¿Hasta cuándo vamos a escuchar casos de maltrato animal? ¿Hasta cuándo vamos a ser cómplices de maltratar a un animal y no denunciarlo? Estos animalitos, los seres vivos, no se merecen ser maltratados y mucho menos que se pretenda que sean sacrificados, pero de una manera muy, pero muy cruel. Si usted conoce algún tipo de maltrato animal, denúncielo. No sea cómplice, no lo calle. Ellos también merecen tener una familia que los quieran y que les puedan brindar toda la atención que estos animalitos se merecen. Son seres vivos que también sienten. ¿Por qué estoy hablando acerca de ello? Un rescate que se ha realizado en la ciudad del Alto. Lastimosamente este cachorrito ha sido encontrado con el hocico amarrado, pero amarrado con alambre y pretendía que no coman, no darles alimentos, tampoco que ladren y de esta manera que se les vaya pagando sus vidas. Quiero presentar a Scarlett Altamirano, quien es rescatista independiente y también quiero presentar y darle las buenas tardes a quien nos está acompañando en esta ocasión, Daniela Miranda. Ambas son rescatistas independientes quienes están a cargo de este caso y quienes también se han ocupado de trasladarse hasta este lugar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto que nos acompañen, un gusto una vez más tenerte aquí en los estudios de Avia y a la Televisión, en Lado Verde, pero lastimosamente para hablar acerca de maltrato animal, que la verdad está mal y enoja hablar de esto. Lorena, muchísimas gracias por la invitación al canal. En esta ocasión, bueno, lastimosamente hemos estado con un caso de esta perrita, yo le puse Chandra de nombre, ha sido rescatada por otra persona en realidad, en el alto, en las condiciones. ¿Y tú te estás ocupando de ella? Sí, yo me estoy haciendo cargo del caso porque lastimosamente ella tuvo que, por temas de estudio, viajar y por la presión social que se le puso, pensaba hacerla dormir. Esto hizo un boom en redes sociales porque mucha gente se opuso, obviamente, a hacerla dormir estando ella sana, ¿no? Entonces, por eso que yo decidí hacerme cargo de la bebé. Y, bueno, la hermanita, bueno, la compañera que ella tenía y que también estaba con el hocico amarrado con alambre, fue dada ya en adopción por la persona que las había rescatado inicialmente. ¿Son bebés? Son cachorras. Sí, tiene un año aproximadamente, quizá un poco menos, un mes menos, un mes más, pero es una cachorra. La hice esterilizar la anterior semana. Por eso está con este. Fue la sorpresa súper grande cuando me muestra la doctora un tumor gigante que tenía ella en la matriz y, además de eso, tiene vulvovaginitis, tenía una, es una inflamación en la vulva vaginal que es a causa por algún daño fuerte que le han hecho. Al parecer la han cruzado varias veces y la lastimaron. Entonces, está ahí en tratamiento, está tomando sus dos jarabitos la bebé. Es una perrita realmente muy adorable. Yo no entiendo por qué tuvo la gente que hacerle eso a ella y a la hermanita. O sea, cuando son súper tranquilas y yo lo puedo afirmar porque yo he estado horas con ella y aquí mi compañera Dani se ha ofrecido de hogar temporal para tenerla en su casa y poder ser parte de su rehabilitación, ¿no? Ay, tiene una mirada tan bien, es muy dulce. ¿Cómo lo pueden hacer eso, pobrecita? ¿Y tú la estás cuidando? Sí, yo la estoy cuidando. Ya la tengo desde el viernes por la noche. Es una perrita muy, muy, muy tranquila, es cariñosa, es realmente, o sea, como es, es muy dulce, muy bella. Como son todos los animalitos que lo único que quieren es cariño. Y realmente no se merecía lo que le hicieron, eso no tiene nombre, la verdad. Y nosotras ahorita le estamos buscando un dueño para que le pueda dar el cariño y el amor necesario que ella requiere. Ay, además es tan dulce, ¿cómo pueden negarse a adoptarla? Es súper dulce. Y sobre todo a maltratarlos, ¿no? De esta manera, no es el primer caso. Sí, es de todos los días, ¿no? Eso de los maltratos. Sí, la verdad sí. Y de ella ha sido, o sea, mucha gente ha compartido en redes, se ha visto mucho, pero, pucha, es terrible, como, como a ratos mucha gente dice, ¿no? Sí, vamos a ayudar, que esto y lo otro, pero yo que decidí hacerme el cargo de la bebé, solamente me escribió Dani para hogar temporal y por suerte he conseguido un hogar temporal. Pero la verdad, en mi opinión, y también pienso igual como Dani, es mejor si ahorita los que nos están viendo, por favor, anímense a adoptarla, ella ya está esterilizada. Nosotros vamos a correr con los gastos de las vacunas, de la desparasitación, de todo lo que necesita. Así la encontraron, como en las imágenes. Exacto, sí. Amarrada, el hocico amarrado. Sí, ambas estaban amarradas del hocico con un alambre, para que no lloren y para que mueran de hambre, ¿no? ¿Y estaba en una casa? Está, lo que me explicó la persona que la tenía y que pensó hacerla descansar es que las, estaban en el cruz, no, en el, en la autopista, en el, ¿cómo se llama? Camino Ciudadela, más o menos. Entonces, las dejaron afuera de la casa, para que no lloren, para que no coman ni nada. Fue un malentendido, supuestamente, la, porque había sido un familiar, o sea, es todo un, no sé si será la verdad. Malentendido haberle amarrado el hocico, no creo. Exacto, yo dije, es terrible lo que les hicieron y, bueno. Y dime una cosa, ¿te va a poner una denuncia? La persona, lo que me dijeron, informaron en POFOMA, es que quienes han visto y quienes han estado en el momento del rescate de las bebés, es quienes tendrían que poner, y ahorita no puedo porque yo no he estado en el lugar, es la compañía en realidad la que me la dio a ella, es la que tendría que poner la denuncia. Ella, supuestamente en redes hablaron de que eran sus propios familiares, la verdad no quise yo tocar el tema con ella porque me la dio muy apenas, o sea, ella no quería dársela a nadie, su plan era hacerla descansar. Por todo el tremendo lío que se le hicieron, la insultaron, la escribieron amenazándola por hacerla dormir, yo no la escribí en ese plan, simplemente le dije, mira, no sé por qué habrás dicho que la vas a hacer dormir después de salvarle la vida de una muerte tan terrible y que la hagas dormir no es lo correcto. Le dije, yo te puedo ayudar y de esa forma es que poco a poco, ¿no? Le fui hablando y accedió, me la dio y hoy por hoy ella está súper bien, lo primero que pensé fue hacerla esterilizar porque el sangrado que ella tenía no era por celo, era por esa enfermedad que tenía la vulva. El tumorcito. Exacto, el tumor que obviamente le producía sangrado, sangrado y ella pensaba que estaba en celo, incluso los perros la molestaban y por eso es que la cruzaban constantemente y estaba lastimada, ¿no? Y ahora tú le estás ayudando en todo aspecto, tú le estás brindando un pecho, económicamente también no es nada fácil poder ayudar a cada uno de estos animalitos, quisiéramos ayudar a todos, pero lamentablemente no podemos ayudar a todos porque no logramos abastecer, pero a los que sí se logra ayudar estamos viendo y es evidente la carita de felicidad que tiene ahora, ¿cómo es ella? Tuvo un cambio, porque el primer día que vino a mi casa estaba muy asustada, uno la quería digamos agarrar y tenía miedo y ya con el tiempo fue como agarrando confianza y ya se la puede ver, o sea más feliz, bate la colita cada que nos ve, es súper bella. Es hermosa y aparte, no sé, merece todo el amor y cariño que una persona le pueda brindar. Ay, me gusta quedármela. Sí, ya sabemos que tú tienes muchas. Pero, ¿hace seguimiento también a quien vaya a adoptar? Exacto, sí, exacto, sí, por favor, o sea, yo no quisiera llevarla, trasladarla de hogar en hogar temporal, pero, o sea, también las fuerzas, o sea, no tengo yo donde llevarla y obviamente un hogar temporal, les dé confianza a la persona que se la va a llevar. Si es que hay alguna persona que está viendo ahora y puede brindarle un hogar desde ya, yo les garantizo que yo me voy a cargo de todo el tema de las vacunitas, lo que necesite la bebé, obviamente voy a hacer el seguimiento, pero lo más importante ahorita creo que para ella es que pueda iniciar una vida donde pueda olvidar todo lo que le ha pasado, donde pueda realmente ella entregar todo el cariño que tiene para dar, porque es una perrita realmente agradecida. Yo creo que entienden absolutamente todo ellos lo que les ha pasado y la mejor manera de agradecerlo es siendo fiel. Así, son tan inteligentes realmente los perritos de la calle que todo lo que tú les das, ellos lo valoran y te lo devuelven triplicado en amor. Exacto, no, yo sé que sí, que te haces cargo hasta el final de ellos y sé que no solamente económicamente, sino también que buscas el mejor hogar para ellos, así que si usted tal vez puede darle un hogar estable a esta cachorrita que es tan hermosa, tan tierna, con esas orejitas tan lindas y sus ojitos, bueno, pues comuníquese, ¿a qué número pueden comunicarse? A 65-56-3025, por favor. Y al 746-877-79. Perfecto, entonces pueden buscar a Daniela o a Scarlett para que ustedes puedan tener mayor información y poder adoptarla, pero ojo, de manera responsable y es para que esté dentro del hogar y no fuera del hogar. Muchísimas gracias. Gracias, Lore, una vez más por la invitación. Las puertas siempre abiertas para cuando necesites y para poder difundir e informar acerca de la adopción responsable y de estos seres vivos que son rescatados, gracias a ustedes que ahora van a tener una mejor vida. Muchísimas gracias y sigan adelante con este trabajo, esta labor tan loable. Juntos, juntos, Lore, porque la ayuda es de una y otra parte, o sea, también la ayuda que tú nos estás brindando ahorita para ella es algo grande, porque podemos llegar a muchos más hogares, a muchas más personas que quizá no pueden acceder a las redes sociales y es un beneficio. Yo te agradezco mucho porque gracias también a tu programa, no sé si te acuerdas de Solobinito, él logró hallar hogar y hasta ahora él vive feliz, o sea, y es un ejemplo. Entonces, a todas las personas que ven este programa, agradecerles también y que compartan, ¿no? Que creo que esa es también una forma de ayudar, compartir el caso, hablar a las personas de los casos y poder llegar a los corazones de alguna familia si los adopten. Y sabemos que sí, yo igual amo a los animales, así que trabajo igual para que ellos estén bien. En conjunto. Felicidades y muchísimas gracias y hasta una próxima. Con buenas noticias. Sí. Pausa, ya regresamos, aguárdeno. ¡Gracias!